Música Como olvidar sus ojos si cuando éramos felices Aunque ya corto el árbol siguen vivas las raíces El presente que vivo está muy lejos del que quise Mantengo la sospecha que pinta sin los matices Cada vez que me mira presiento que me maltice Pero sigo creyendo que pide que te acatice Sé que tuve la culpa de que este vuelo aterrice Necesito que la herida de mi alma cicatrice Perdón si desconfío, pero que hasta mi sombra me ha mentido La luna sabe bien lo que te digo Me metí pa'l océano pensando que era un río Y cuando logré darme cuenta medio barco estaba hundido Soy tan competitivo que juego a la ruleta rusa solo Para que cada turno sea mío Por más que lo intentes no siempre es que me controlo De qué sirve estar bien con todo si estoy mal conmigo Dime que puedo salir a buscarte y me vas a esperar Dime que si lo intentamos de nuevo no va a ser igual Dame un motivo y te invito a volar Dime que si lo intentamos de nuevo todo va a comer No me mires los ojos que siento que me estás buscando defectos Y sé que verás más de lo que sello Sello su mirada en una bala hacia mi pecho Ya son varias horas que estoy mirando pa'l techo Pregúntate quién sos y luego responde con lo correcto Si serías un ejemplo pa' tus nietos Pregúntame quién soy Esa persona en la que te cagaste y una si te sigue guardando un secreto Busqué entre tus besos una salida a mi problema Pero sin salida estaba yo y con más dilema Ahora estoy presente frente a este fuego que quema Y salí perdiendo porque yo fui el que apostema Estoy cansado de ser el único que rema A estas alturas siento que todo el mundo me frena Sé que debería ser amigo pero hago tema Y los que tengo ya me bastan pa' que no temas Dime que puedo salir a buscarte y me vas a esperar Dime que si lo intentamos de nuevo no va a ser igual Dame un motivo y te invito a volar Dime que si lo intentamos de nuevo todo va a cambiar Dime que si lo intentamos de nuevo todo va a cambiar Dime que si lo intentamos de nuevo todo va a cambiar Dime que si lo intentamos de nuevo todo va a cambiar